La vi salir de su casa Y va con rumbo al altar Yo aquí sé que me mirará Y hasta la que se aludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Una de las sesiones me la quito por dinero Pero no puede comprar tu amor Porque yo lo tengo Llego vestida en la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón No te vas porque quieres bien No porque yo quiera Sé que jamás volverá Pero no me importa Nada Ya le robé lo mejor De nuestra historia pasada Y si con otro se ve Se fue por interesado Tengo vestida en la iglesia Como una flor de limón Como una flor de limón Ella vestida en la iglesia Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Y hay que remangar No vamos con música No vamos con el siguiente tema Para la gente hermosa Que gusta De este género Se llama Dicen Con la tierra Con la tierra encima Marca de Dicen Cuando yo me muera No quiero que llores Hagan una fiesta Con cohetes y flores Que me sirvan vino Y que traigan los mariachis Para que retoquen Mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me venden Al pie de un encino Que al hogar de caja Me pongan un petate En lugar de velas En lugar de velas Música Música Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que en sus alas Se vaya mi alma Que les den permiso En la iglesia de mi pueblo Para que repiquen Por mi las campanas Y si muero lejos Del amor que quiero Pállene una carta Y que vengas seguidas Para que me beses Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Pues dos temitas al hilo Estamos enviando para toda la gente Que le gusta Que le gusta la buena música Que le gusta bailar con el perrón de perrones De la tierra caliente